El prefecto y la viceprefecta de Manaví, quienes buscan la reelección en los comicios del 2023, podrán estar en el cargo hasta el próximo 20 de diciembre del 2022. Joel Alcibar, secretario del Gobierno Provincial de Manaví, señaló que esta disposición consta en el Código de la Democracia, por lo que ambas autoridades deberán solicitar licencia sin sueldo para hacer campaña electoral. El Código de la Democracia establece que los dignatarios que se encuentran en funciones y que legítimamente propendan a la oportunidad democrática de una reelección podrán estar en sus cargos inclusive hasta el 20 de diciembre del 2022. Reveló que en la sesión ordinaria de agosto de este año se actualizó la ordenanza que regula actos normativos del Consejo Provincial, donde se definirán detalles de la licencia temporal y sin sueldo que deberán solicitar ambas autoridades. Se le ha dado dentro de la disposición general quinta la atribución para que la comisión de mesa, dentro de 30 días contados a partir de la sanción de la presente ordenanza, emita un reglamento donde se establezca el procedimiento normativo para otorgar licencias y subrogaciones para la ausencia temporal del prefecto, la viceprefecta y los demás consejeros provinciales. Alcibar señaló que pese a estos cambios, la actual administración mantendrá la ejecución de obras hasta que culmine su periodo en mayo del 2023. Va a estar siempre representada por una persona que tenga esa legitimidad, validez y que nunca se va a parar el desarrollo de la provincia. El prefecto Leonardo Orlando fue electo mediante votación popular en el 2019. Durante su administración se han ejecutado obras viales, puentes, atención en salud, entre otros.